La chica de 27 años alborotó a sus fans mostrando sus prominentes curvas lena de plug foto instagram lena de plug lena de plug nuevamente elevó la temperatura en redes sociales y deleitó a todos sus fans al mostrar de una peculiar manera esas curvas que vuelven locos a sus seguidores. La actriz porno más buscada por los mexicanos de acuerdo a cifras del sitio para adultos hub aprovechó para deleitar la pupila de sus fans de instagram compartiendo un breve pero atrevido video en el que se le ve de espaldas meneando el trasero enfundada en un diminuto short negro que no dejó demasiado a la imaginación. Dicho material de inmediato recibió una cascada de buenos comentarios y más de 8000 reproducciones en tan solo tres horas de su publicación. Lena de plug inició con videos en youtube de rutinas de ejercicios y fitness pero su contenido fue subiendo de tono poco a poco pues se dejaba ver con prendas cada vez más diminutas que hacían lucir sus prominentes encantos. Sin duda alguna esta joven originaria de california de 27 años y de ascendencia armenia sigue ganando terreno para convertirse en una de las chicas consentidas de esa famosa red social. ¿Conoce a Lena de plug la actriz porno más buscada por los mexicanos que te parece?